Estaba grabando este video y resulta que no grabé el juego F en el chat. Oh no, estuvo tristísimo, me estaba mega rifando en el video. Pero ¿saben qué? No pasa nada, este juego está buenísimo. Vamos a jugarlo un ratito más y ahorita van a ver lo pro que llegué a hacer en este juego. Uy, ya va a empezar esto. A ver, en este tenemos que encontrar todas las personas que tengan una colita de animalito. ¿No ven ninguno? Aquí hay uno, aquí hay uno. Que son animales que están haciendo cosplay de humano. No hombre, voy a perder, voy a perder, voy requete mal. No veo a nadie. Ah, espérate, este tiene. Tú eres un caballito, tú eres un puerquito. Ok, ok, quedamos en tercer lugar. No estuvo nada mal, eh. Oh mira, este es un coquito. A ver, prepárate para comer lo que diga. No hombre, esa es mi especialidad. Este es para mí, muchas gracias. Banana, banana, banana. Ese era un pescadito, hay que comer un poquito de proteína de vez en cuando. No puede ser, Guadalupe va ganando. Recoge mis partes del cuerpo. Ok, ok, parece ser que tenemos que completar a Simón. Por los que no saben, Simón es ese mequetrefe que está ahí enfrente viéndonos a todos. Él es el que nos dice qué hacer. Ve nomás, imagínate tener una cabezota así. ¡Oh, ganamos nosotros! Vamos empezando bastante bien. Este de lobby, no saben el trabajo que me cuesta. Sobre todo cuando estoy hablando. No, 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 ya me ganaron. No, 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 no. Bueno, eh, hace ratito que lo estaba jugando, la manera en la que me salió perfecto es no hablar. A lo mejor la próxima vez que no salga, no. Eh, es un fracaso. Ese soy yo ahorita en este momento cuando ya no grabé lo del video. Pisa mis caras sonrientes, ok, ok. Creo que aquí tenemos que brincar como Mario. Vamos a darle la cabecita. Vamos a darle un guamazo en la cabecita al pequeño Simón. Eh, se los estoy quitando todos. Uh, el pequeño Magnum. Buen intento, amigos. ¿Qué? Yo creí que me he ido lo suficientemente bien para ganar. No pasa nada. Ahora vamos a abrir uno de estos cofrecitos. A ver si nos sale algo nuevo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uy, el efecto espiral está bastante cool, eh. También están estos de acá que vas desbloqueando con esta moneda moradita. Que la verdad no estoy seguro de cómo se desbloquea. Este lo podemos comprar. Y también este. Ese es el manguito triste. El manguito triste cuando pierde. Mira, el señor Coquito está aquí, eh. Hoy tiene la cara igual a Simón con Razonga, ¿no? A lo mejor son primos. Le está dando hacks para poder pasar el juego más fácil. ¿Pero esto qué? Ok, este es de memoria. Sushi, queso, banana. Dos sushi, tres bananas. Eh, banana aquí. No puede ser. Soy tontísimo. Le piqué donde no era. Ok, rosquilla aquí. Rosquilla, aquí estoy seguro que hay rosquilla. Rosquilla aquí en la esquina. Creo que era pescado. No puede ser. Estoy viendo. ¡Uh! Y le atinamos. Esa Lannister es muy buena, eh. Vamos a ver si la podemos vencer. Uy, quítale los granitos. Este requiere mucho clickety-click. Entonces, en este, técnicamente, debería de ser un experto. Puro clickety-click a máxima velocidad. Nadie me puede ganar. Nadie me puede ganar. Estoy dando el clickety-click a máxima velocidad. ¡Ah! Todos los clickers de Roblox que he jugado me llegaron a este momento. ¡Ven un más! Gané por casi el doble del que está en segundo lugar. Buen intento, amigos. Me quito la cabecita y me pongo a bailar. ¡Ja, ja! Prepárate para contar. Oh, no. En estos me va muy mal. Número de fidget spinners. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Número de troncos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ocho? No puede ser. Número de calcetines. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este no lo vamos a ganar ni de chiste. ¿Sí ganamos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Ven nomás, el manguito espiral. Este creo que no me había tocado antes. Písame. Aquí tenemos que aplastar a todos estos. Uy, aquí vamos a hacer un mega combo. Ven nomás, dos por uno. Solo puedes pisar de uno en uno. Este es mío, quítense. ¡No, Guadalupe! ¡Uh! ¡Vamos! Tuve suerte. La verdad es que sí tuve bastante suerte, ¿eh? Uy, no. Este también lo odio. Este está muy difícil. ¡Mono! Ok, creo que no soy tan malo, ¿eh? Según yo era más malo de lo que soy ahorita. Tienes que adivinar antes de que sea completamente transparente en dónde está el personaje que te dicen aquí arriba. ¡No, hombre! ¡Soy una máquina! ¡Uh! Buen intento, amigos. Este sí está un poquito presumido. ¡No, hombre! ¡Ve nomás! ¡Ya ganamos! ¡Uy! Recompensa por puesto uno. Treinta monedotas. Podemos abrir el cofre una vez. A ver, ¿qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir? Eh, un gracias. Ok, ok. Ese está bastante bien. Vamos a ver qué otras cosas desbloqueamos. Mira, aquí pueden ver cuántas veces he jugado estos. Hay varios en los que no he ganado, ¿eh? A ver si podemos ganar. Por lo menos que sirva de algo el nuevo video que estamos haciendo. Bueno, a ver, vamos a abrir. Que salga algo pro. Suscríbanse para que salga algo súper pro en el cofrecito. Vamos a ver qué nos sale. ¡Uh! Me estoy despertando. Ese soy yo en la mañana cuando no me quiero despertar. Este, vete a casa. Creo que nos van a transformar en un personaje. Tenemos que buscar nuestra casita. Este es una princesa. Vive en el castillo. Este va en la cárcel porque es un ladrón. El señor momia. Creo que van estos que son como sarcófagos. El señor boxeador va en su ring para agarrarse aguamazos a todos. No puede ser. Soy demasiado bueno. ¡Ja, ja, ja! A lo mejor nos vamos a cambiar de servidor para que se ponga un poquito más interesante. En este tenemos que hacer un arco iris que esté mega largo. Uy, quítense. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, déjame! Voy a perder este. No, me atoraron. Este era de los que más me gustaron. Deja en los comentarios cuál está siendo tu juego favorito. Me fue muy mal en este. Soy una cabecita. Pila mis cabezas. Tienes que saltar encima de estas. Muy bien. Y el que tenga la torrecita más grande es el que gana al final. Oh, no. Este no se mueve. Perdí. ¡Ja, ja, ja! Aquí básicamente lo que tienes que hacer es encontrar a tus clones y fusionarte con ellos para que vayas creciendo más rápido. El que llega más rápido a su altura máxima es el que gana. Ve nomás a todos los manguitos que ya tenemos. ¡No, hombre, ve nomás! ¡Uy, por uno ganamos, eh! A ver, evitar de los focos. Aquí tenemos que evitar que nos toquen los foquitos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y también tenemos que agarrar estas esferitas que nos van dando puntos. Así es como vas ganando. ¡No ganamos! ¡Le echamos muchísimas ganas! ¡Oh, no! Yo quiero desbloquear este. Dice consíguelo con el código, pero no sé dónde ponerlo. Déjenlo en los comentarios si les gustaría que hiciera un directo jugando este juego con ustedes. Creo que estaría bastante pro. Todos podríamos felear siguiendo al pequeño Simón. ¡Uy, uy! Este básicamente es como Fall Guys. Tienes que estar evitando los bracitos del pequeño Simón si no sales volando como esos que no alcanzaron a brincar. Pero tienes que agarrar estas esferitas que te dan puntos. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, lo ganamos! ¡Uy, uy! Aquí tenemos que buscar nuestra ropa. Yo siempre me voy por la camiseta roja. Más fácil de encontrar. ¡Oh, no! Este está horrible. Esto de aquí abajo es ácido. Entonces, si te caes, te vas al infinito. Aquí lo que yo he visto que funciona es esperarte a que los demás avancen. Y luego te avientas como si no vieran mañana. Mira, ve nomás. Ese es un jefazo. Muy bien. ¡Rífense! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡No! No gané primero. Qué bueno que sí le pequé al gorro. ¡Uy! Este soy malísimo. Tienes que picarle stop. No puede ser. Y tienes que elegir los que tengan más cantidad de ingredientes, pero siempre me va muy mal. No latino a los que tienen más ingredientes. Ok, ¿podríamos ganar? No, no ganamos. Somos muy malos en esto. Este básicamente es como un obi. Mira, mira, mira. Este es Manguito el pro. No, hombre. Soy una bestia. ¡No! Se quemó la bestia. Es que soy nuevo. Me estoy aventando lo menso. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡Lo logramos! Buen intento, amigos. Me quito la cabeza ante ustedes. Muy bien, muy bien. Volvimos a ganar, ¿eh? No nos está yendo nada mal. Vamos a ver cómo nos va. Atrapa mis cabezas. Este está horrible porque las cabezas caen del cielo y tú tienes que recibirlas. Me quieren empujar. Me quieren quitar las cabecitas de Simon. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, este está bien difícil, ¿eh? ¡Oh! Pero sí nos fue bien. Oh, no. ¿Qué es esto? No mires mi ojo. ¿Ok? No lo quiero voltear a ver. Si me voy aquí en la esquinita y aquí me quedo a vivir. Vamos, espérate. Hay puntos. No, no me quites puntos. Sí, aquí no gané. Ve, menos uno. Me fue requete mal. Encuentra tu sombra. Ah, ya vi. Mi sombra está acá. Ja, ja, ja. Ya gané. ¿Es en serio? ¿Será todo? ¿O qué? No me fue nada mal. Este no lo había jugado. Uy, qué bueno que salió este. Es el arcuíris más largo. Ahora sí nadie me va a atorar. ¡Quítense! Ok, ok, ok. Me falta uno color plechito para la buena suerte. ¡Uy! Me juriste. No, hombre. Ve nomás. Once puntotes. Buen intento, amigos. Muchas gracias a todos por participar. Este de la memoria me fue muy mal. La fresa estaba aquí arriba. Ok, ok. Nos está yendo bastante bien. A ver. Waffle, queso, hamburguesa. Este es un poco como Fall Guys porque también estás como en una competencia y solo gana uno. Ya los tengo, ya los tengo. Peso está aquí. Este sí me costó un poquito de trabajo. Creo que lo vamos a ganar, amigos. ¿Cómo nos ganaron? Eso no tiene sentido. Tuvimos los mismos puntos. Ah, de todos nos gané yo. Ja, ja, ja. No está tan mal. Quiere la revancha. Vamos a abrir un cofercito de la buena suerte. Vamos a ver qué nos sale. ¡Uh! Uy, este de mira y aprende. Si a mí me lo dicen, sí me quedo bien ardido, ¿eh? Ja, ja. Fusion a tus clones. En este nos va bastante bien. Creo que el truco es no perseguir a tus clones cuando se van corriendo. Ya sé que es lo primero que hice cuando empezó esta ronda. Pero no lo pude evitar. Yo vi un pequeño manguito que estaba triste como este de acá. Y ya. Ja, ja. Encuentra las colas. En este me va muy mal. Este tiene colita. Este también. Este también. Este también. Ok, 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 ok. Uf, no saben las ganas que le estoy echando a esto, ¿eh? Casi no hablo porque me quedo pensando en qué es lo que tengo que hacer para ganar. Oh, soy una cabecita en el piso. Apela mis cabecitas. Ok, ok, ok. Vamos bien. Este no lo ganamos la vez pasada, pero ahorita tenemos la oportunidad. No hombre, ya la hicimos. El manguito puede ver el universo desde acá arriba Este me gusta Tienes que pintar todas las Tienes que pintar todas las baldosas de tu color Una vez que están pintadas ya no se pueden volver a pintar Entonces tienes que verte muy inteligente Cómo haces las cosas Creo que ahorita vamos bastante bien No gané Ni siquiera estuve cerca Esto estuvo bastante complicado ¿Qué le está pasando? ¿Encuentra mis canicas? Mi sombrerito Aquí hay una canica Aquí hay otra No, 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 sáquense, sáquense Son mis caniquitas Sí, ese definitivamente no lo iba a ganar Creo que no voy a ganar esta ronda Creo que esta sí se nos está complicando bastante Es que estos juegos están No puede ser, volví a ganar A ver, creo que me dieron más moneditas Vamos a abrir otro de estos Algo pro, algo pro, algo pro Añadir emoticón, victoria 2 Que recoge tus partes del cuerpo Este bracito es de manguito Este torcito es de manguito A ver, a ver, a ver La cabeza de manguito, muy bien Las patitas de manguito, aquí están Lo que no ves es mi otro bracito Ya lo vi No voy a llegar No voy a llegar No, no llegamos Ah, pero de todos modos Saqué bastantes puntos A ver, aquí Ok, aquí en lugar de pisarlos Lo que tenemos que hacer es esquivarlos Entonces tenemos que vernos inteligentes Creo que van a ir cayendo Esferitas Sí, sí, tenemos que agarrarlas Y con eso creo que vamos a asegurar Nuestra victoria Hoy me fue bastante mal, eh Y según yo le eché ganetas Oye, esto se pone muy competitivo Prepárate para comer lo que yo diga Si dice taquito Ya le decimos Yo soy experto comiendo taquitos, eh Un taquito para magnum Otro taquito para Ey, me quitó el taquito Uy, lo volvimos a ganar, eh Nos está yendo bastante bien O no, el obvio Ahora sí no voy a hablar, eh Lo logramos Uy, estuvimos a punto de no llegar, eh En este tenemos que apuntarle a la boquilla del pequeñito Así como lo hice, así no era No puede ser, no le estoy atinando a nada Mínimo una Vamos a hacer berrinchito así Ahorita ganamos, ahorita ganamos Oh, volvimos a ganar por nada de puntos ¿Saben qué? Vamos a irnos a otro servidor para intentarlo otra vez Ok, ya estamos en un nuevo servidor Los contrincantes aquí se ven un poco más peligrosos que los anteriores Le echaré unas ganas como nunca Y te derrotaré Empieza la batalla épica por el primer lugar Fusiona a tus clones En este nos va bastante bien No tenemos tiempo que perder, eh Este es bueno en este juego Yo lo sé, yo lo sé Un manguito por acá Otro por acá Otro por acá Otro por acá Otro por acá Uh, uh, uh Ahí la llevamos, eh A ver, a ver Este es de puro salto El manguito ya es experto de tantos hobbies que ha jugado Ya, ya me voy a callar Ya no voy a decir que soy bueno en esto Porque siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa Tengo que agarrar estos por dos y quiero ganar ¡No! Me ganó Quedamos empatados, eh Uy, esto se está poniendo intenso Dice que no es digno Pero sí lo es Él es muy bueno Encuentra las colas Ok, ya encontramos uno aquí Y uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver, a ver, a ver ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene? Nadie más tiene, nadie más tiene Ok, ese ni siquiera lo había visto ¡Uf! ¡Uf! Estamos muy cerca, eh Podríamos perder en cualquier momento A ver nada más Cómo baila la cabecita del manguito Este va a ser el de encontrar las canicas Este va a estar complicado No puede ser, no apareció ningún Llevo una nomás Híjole, en este sí me ganaron pero feo, güey ¡Ah! Me pondré a hacer lagartejas del puro coraje ¡Ja, ja, ja! En este a lo mejor podríamos ganar Vamos a ver ¡Mombia! Eh, mire, ese es el que nos va ganando ¡Bandido! Puedo sentir la intensidad vaca ¿Gané? ¡Uf! Mira y aprende Tengo esferitas de luz No puede ser, ya le ganamos ¡No! ¡Está bien triste! ¡Sí eres digno! ¡Eres buenísimo jugando! Uy, este es de contar A ver, a ver Vamos a ver si nos sale bien Número de... ¿Qué? ¿De bolas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo hicimos bastante lento Pero al menos sí le atinamos al número Lijeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cierras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Ja, ja! Uy, por nadita gané Por nadita Estuve a punto de perder Oh, no Este está bien difícil Copen mis movimientos Ok, de ladito Ok, corre de lado Y bailarina Lado y bailarina Un pro tip para esto Es ponerle nombre a las poses Así te acuerdas más rápido Lado Chonky Cabeza Es lado Chonky Cabeza ¡Ja, ja! Ya te sabes el pro tip Para cuando juegues este El ganador es el manguito Tuve suerte Tuve suerte, la verdad Oh, no Detente cuando está mirando ¡Yo no me estaba moviendo! Sí me estoy moviendo ¡No! ¡Tetente! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja! Uy Si te mueves aquí ¿De todos modos te da? Oh, no Sí te da Efel de chapa No, no puede ser Voy a tener No me digas que lo arreiné Ok, ok, ok No lo arreinamos Sí llegamos bien Sí tuve suerte Porque al final Pude haber perdido El arco iris más largo Vamos a ver Si lo podemos lograr Ok, ok, ok No puede ser Es que parece que lo estoy Intentando esquivar Ok, 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 ok Ok, creo que ganamos ¡Uh! Volvimos a ganar Demasiado fácil Ronda final ¿Esto qué es? Mira mi ojo Ok, ok Yo tengo un ojo que apunta hacia un lado y hacia el otro Así que ya lo hicimos Ok, ok ¿Me ganaron? Híjole Según yo le eché muchas ganas GG F en el chat Vamos a brincar Tuve suerte Tuve suerte Llegó el momento De la última ronda Esta ronda va a definir Qué tan pros somos En este juego Bombero Edificio quemándose Princesa A mi castillo Momia A mi sarcófago Está reñido Empatamos los dos Si es pro Es mega pro Que congela tus clones Este me gusta bastante Ahí está Ya Lo logramos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Tenemos la torre de manguitos congelados Es que si vamos súper reñidos Si le ganamos De verdad Voy a estar mega sorprendido Me va a ganar la otra Me va a ganar la otra Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Que no me gane Que no me gane Que no me gane ¡Uh! ¡Ah! Se enojó Bien heavy ¡Ja, ja, ja! Ve cómo vale el manguito Cruza la lava Aquí hay que tener paciencia Pero ser un poco Un poco atascados Con los saltos ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Lo hicimos a la primera Sin caernos ¡Ja, ja, ja! Talita se enojó Lo siento Talita Déjenlo en los comentarios Tú puedes, manguito Y vamos a poder juntos Llegar a la cima ¡Uh! No fuimos los primeros Fuimos los segundos Pero no estuvo nada mal, ¿eh? No puede ser Volvimos a ganar Y Talita se enojó ¡Ja, ja, ja! Buen intento, amigos Pues, ¿saben qué? Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar Nos retiramos Con una mega victoria Contra una jugadora experta Deja en los comentarios Cuál fue tu juego favorito El mío Creo que fue El de congelar a los clones Porque creo que nos sale Bastante bien No se te olvide De suscribirte Y nos vemos A la próxima ¡Bio! ¡Bio!